Entrégate con todo tu ser Podemos el destino juntos componer Y sin límites llegar Dime que lo ves y vendrá Créeme, solo no estás Cada alma tiene su oscuridad Búscame y llegaré Yo seré el espejo de tu fe Tú con tu voz y yo los acordes tocar Vamos a crear el futuro Juntos en armonía Ya vámonos a buscar cada posibilidad De danzar y gritar Que resuene siempre nuestra sinfonía De amor No hay poder Que nos va a parar Se llenarán las calles con nuestra música Y la ciudad vibrarán Y nuevas melodías cantarán Sé tú con tu voz y yo los acordes tocar Vamos a crear el futuro Juntos en armonía Ya vámonos a buscar cada posibilidad De danzar y gritar De danzar y gritar Que resuene siempre nuestra sinfonía De amor De danzar y gritar ¡No hay poder! 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 Mi amor por compartir Juntos con tu voz y yo Los acordes tocar Vamos a crear el futuro Juntos en armonía Ya, vámonos a buscar Cada posibilidad de danzar y gritar Que resuene siempre nuestra Sinfonía Ya, vámonos a buscar Más, vámonos a buscar